Antes de poner punto final Quiero imaginarte una vez más Deja tu sonrisa como está Porque sé que ya no volverás Ya se hace tarde para marcharte Y ya mi mente le he ordenado no pensarte Es importante ya no extrañarte Que alguien más te espere y tengo que soltarte Porque tu amor se cambió de lugar Porque no supe quererte Y se cansó de esperar Porque ahora voy a perderte Y aunque me muere ¿Qué puedo hacer si ahora todo se hizo nada? Si a veces pierdes la batalla Por confiar de más en el reloj ¿Qué debo hacer si yo fui quien solté tu mano? Primero antes de cualquier daño Yo nos puse ante el adiós Tanto pude dar Así se fue Y no le dije que lo amaba Que era toda mi esperanza Lo que siempre me faltó Así se fue No pude detener No pude detener lo tiempo De eso hoy tanto me arrepiento Sé que pude ser mejor Se acabó Tanto busqué Cuanto encontré Tanto perdí Cuanto gané Tantos amores Y desamores No hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí Para sanarme Para enseñarme Cómo vivir Quitas mis miedos Solo te importa Hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía ¿Cómo he de pagarte Por tanto amarme? Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches Y amaneceres Perdón No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos Y ahora me doy cuenta Que ya es muy tarde Y pasaste Y te vi Y pensé El no no es para mí Pero te sonreí Te acercaste Me invitaste Me negué Pero la curiosidad Me atrapó Y acepté Con la intención De irme muy despacio Al caminar Pero me tropecé Con tu forma perfecta De besar Y entonces pasó Lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente En mi espacio En mi cuerpo Y ya nada Ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde Ya es muy tarde Para la cordura Para decirte No Espérame No estoy segura Ya es muy tarde Para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame Con una Te he bajado a la luna Para que no vivas a oscuras He vaciado de espuma Y no lo ves Tan sedado Que lastima Mi vida He dejado En manos de tu vida Te quieres de mí Te esperas de mí Si todo es de ti Cuánto cuesta tu alegría Si el pie de la negra Cumplo lo que pidas Yo vivo a tus pies Y yo no lo ves Y sigues vacía ¿Qué quieres de mí? Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar Hacia mi vida Que está lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos De mí Tú lo lograste Con herirme Lastimarme Y convertirme En no sé qué Me atrapaste Me tuviste Entre tus manos Me enseñaste Lo inhumano Y lo infeliz Que puede ser Te fingiste Exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste Que jamás Podría olvidarte Que después Iré a rodarte Y a pedirte Bésame Yo luché Con su mano En tu mano Me quería morir Vuelvas a quererme así Como te quiero yo No me quedan Tantas noches Que llorar Ya no encuentro En tus brazos Un lugar Un no Tengo tiempo contado Estoy cansado De buscar Donde no hay Ya no puedo esperar Nunca pensé Repetir Repetir La frase Contigo aprendí Que nunca es tarde Para aprender A flotar Muerto Muerto y sin fe Me dolió Quebrarme En ti descubrí Mil formas De levantarme Y me entregué Al amor Quédate por siempre A mi lado Es real Lo que siento Mi vida Lo entendí Cuando te conocí Yo que no creía Más en esto Fue el poder De tu amor Lo que me hizo caer En esta fascina En esta fascina Son en esta fascinación Esta fascinación Que me da Dime que sentiste Y cuanto te dolió Que yo sabré que hacer Yo sabré que hacer Con esas tricatrices Con todo lo que nos pasó Si tengo que pedir perdón Te pediré perdón Solo Dime Que yo Si podré recuperarte Podré lograrte Tu ves todo distinto Que volverás conmigo Solo intentaré explicarte Sin lastigarte Que no será lo mismo Morrer en lo que vivimos Tú y yo Ya dime lo que sabes Lo que odias tanto en mí Te has vuelto una razón Para decir Que doy mi vida A cambio de tu amor Fue un beso infinito Un segundo contigo Estoy perdiendo en ti Mi corazón Te has vuelto una razón Para sentir Que callas el vacío En mi interior Hoy tengo en mis manos El alma rogando Que sientas lo que estoy sintiendo yo Escúchame Que el amor es como es Llega en silencio Y descalzo Entiéndeme Yo no descansaré Hasta tenerte a mi lado Para enamorarte de mí Yo seré quien tome en sus manos La luna y te la entregaré Para enamorarte de mí Yo seré tu cómplice En cualquier locura Al que acompañaré Seré tu soldado En tu cuerpo